El gobernador David Monreal Ávila realizó un recorrido de supervisión de los avances de la obra de la Terminal 1 del Platabus, que al momento presenta un avance del 70%. La construcción avanza a pasos firmes, con un avance financiero del 69% de la obra. Y ahora estoy aquí en la Terminal 1 del Sistema de Transporte Platabus, este proyecto de modernización integral de movilidad y vialidades. Este proyecto es un proyecto el más ambicioso en la historia de Zacatecas. Este proyecto comprende el circuito periférico, del que ya concluimos la primer tramo, van a ser cuatro tramos, estamos por iniciar el segundo, y es el viaducto elevado y es el sistema de transporte con las dos terminales, la Terminal 1, Transminad 2, con un trayecto de recorrido tiempo, son 23 kilómetros, tiempo, autobús, van a ser 45 minutos, con 29, 27, 29 paraderos, en un sentido, 29 en otro, que hace un total de 58. El contrato, cuyo importe asciende a 965.692.620 pesos, abarca la construcción de un macrotecho y muros de contención, además de trabajos que se realizan al momento en el izaje de armaduras y el montaje de polín montén para la posterior colocación del multitecho. Esta infraestructura, dijo el mandatario, es un claro ejemplo de la aplicación de recursos estatales en proyectos que beneficien directamente a la población, lo que representa no solo una mejora en la infraestructura del transporte, sino también en la calidad de vida de los zacatecanos. Va a ser el más moderno, con un equipo de transporte nuevo, para modernizar no solamente el sistema de transporte público, sino darle mejores condiciones y dignidad a los usuarios. Todo este proyecto de movilidad y vialidad va acompañado también de modernización de la infraestructura urbana. En el caso del viaducto, pretendemos incorporar en la reactivación a todo el trayecto de comercio, de urbanidad, de vista, de modernización de infraestructura, para que podamos reactivar toda esta zona también en lo comercial. Entonces, es un proyecto muy ambicioso que nos va a llevar, como lo dije desde que arrancamos, va a ser uno de los principales proyectos del sexenio y de los más ambiciosos para Zacatecas. Acompañado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Luz Eugenia Pérez Aro, el gobernador David Monreal afirmó que en esta obra, Zacatecas, se posiciona a la vanguardia en términos de infraestructura del transporte público, con la promoción de una movilidad eficiente y moderna. El mandatario estatal definió este como un proyecto integral de movilidad y vialidades, que es el más ambicioso en la historia de Zacatecas. El trayecto de recorrido es de 23 kilómetros y en tiempo representa para los usuarios el recorrido completo de 45 minutos. Se tendrán 29 subestaciones en cada sentido, lo que significa un total de 58. Este sistema de transporte será el más moderno, además de que dará mejores condiciones y dignidad a los usuarios. Se trata de un elemento central en el proyecto de la ruta de transporte, que proporcionará variedad de servicios generales a través de la última tecnología disponible en la materia. En el recorrido de supervisión estuvieron presentes la diputada local Gabriela Pinedo Morales y la síndico municipal de la capital Ruth Calderón Babún. Fernando T. Winkle, director de proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, afirmó que el proyecto CID-Platabús es de suma importancia en ciudades como Zacatecas por el número de personas que se trasladan en transporte público, lo que, en esencia, garantiza un orden en este sector. Durante su visita al Estado para la supervisión de la obra, el representante de Banobras refrendó el compromiso de apoyar este proyecto, ya que en los últimos meses ha presentado un avance sustancial y visible para el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!